¿Harta de las dietas con rebote? Amigos, ¿están cansados de hacer dietas, perder peso y luego recuperarlo como por arte de magia? En Te Vigorízate te cuento el secreto para decirle adiós al rebote y además mantener una vida saludable. Esta semana nuestra coach Anabela nos revela el secreto para transformar tu vida a través de la actividad física. La clave está en los ejercicios de fuerza. Así como lo oyes, los ejercicios de fuerza frenan la pérdida de masa muscular, que a partir de los 30 comienzan a ser evidentes. Al aumentar masa muscular el cuerpo quema más calorías y esto facilita la pérdida de peso de manera sostenible y así evitarás el tan chocante rebote. Al incorporar a tu rutina los ejercicios de fuerza, mejora tu movilidad y reduces los riesgos de tener alguna desafortunada caída que te provoque lesiones. Digamos que te vuelves más ágil. Esos ejercicios no solo fortalecen tu cuerpo, también mejoran tu salud mental, pues ayudan a liberar endorfinas, las conocidas hormonas de la felicidad. Pero no solo eso amigos, el ejercicio de fuerza reduce los picos de insulina, que pueden ser dañinos a largo plazo. Bueno, a ver y por donde empezamos. Dar el primer paso es más sencillo de lo que crees. Solo ponte ropa cómoda, tus tenis y comienzas con unas sentadillas, lagartijas y levantamiento de mancuernillas. Todo en la comodidad de tu casa. Anímate a dar ese primer paso y verás que con constancia y actitud positiva puedes lograr verdaderos cambios en tu vida. Por supuesto, no podemos olvidar que una alimentación balanceada es la compañera ideal. Checa las deliciosas recetas que traemos para ti esta semana. Hay refrescantes bebidas para hidratarte, licuados energéticos para tomarlos antes de tus ejercicios y licuados de recuperación. ¿Qué esperas? Corre por el nuevo número de tu revista TV Notas y checa estos y más consejos para transformar tus hábitos. Y no olvides visitar todas nuestras redes sociales.